Música Me llamo Pepa Balaguer, soy la presidenta de la asociación Brother Willy y en el módulo 6 vamos a hablar de las asociaciones de pacientes problemática psicosocial de las enfermedades raras La lección primera tratará del asociacionismo como herramienta en el proceso de adaptación familiar ¿Qué pasa cuando se plantea tener un hijo? Es un proceso compartido, compartido de pareja Cuando nace un niño con discapacidad el rol afectivo y de crianza varía No sabemos qué hacer, es algo nuevo Los sentimientos que expresan son normales porque son vías de descarga ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Estoy nervioso? ¿Cómo enfrentarme a esto? El itinerario que pasa una familia para recibir al niño con discapacidad depende de muchas cosas De los recursos personales, de si es el primero o es el segundo La implicación de la pareja, que vayan al mismo ritmo Y cuando ya este proceso está en vías de transición es cuando, en algunas ocasiones no siempre, nos dan el diagnóstico de discapacidad ¿Qué ocurre? Pues que hay turbulencias en los sentimientos Todo es una duda Y de ahí se tiene que hacer la transición hasta que acepta la nueva situación Ya me he dado cuenta que tengo un hijo discapacitado Y estas fases que pasa la familia de confusión No lo entiendo Conflicto Se genera porque quieren tener un hijo Pero rechazan la situación Desesperanza ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Y frustración La familia no es patológica Es un tránsito que hay que superar Porque en muchas ocasiones la familia está nerviosa Estamos nerviosos todos Y claro, se nos tiende como Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Cuando vamos a hablar con el pediatra Estamos nerviosos, lloramos y demás Pero no somos patológicos Simplemente nos hace falta duelo Cuando tenemos la información diagnóstica En algunas ocasiones Porque las enfermedades raras Es bastante difícil Tener la información diagnóstica Tenemos un impacto emocional Es decir ¿Esto me está ocurriendo a mí? ¿Esto me está pasando a mí? ¿Tengo un hijo en estas circunstancias? ¿Con esta enfermedad? ¿Con esta discapacidad? ¿Qué hago? ¿Y reconozco que estoy afligido? ¿Tengo sentido de culpabilidad? ¿Me siento culpable? ¿No quiero hablar con mi familia Por no crearle este estrés que llevo Y este dolor que tengo? ¿No se lo voy a contar a mi pareja? ¿Por qué mi pareja puede sufrir? ¿Y tiendo a la negación y huida? ¿Me voy? ¿No quiero saber nada? ¿Quiero meterme en mí mismo? ¿Y quiero estar solo? Viene el proceso Más tarde de admisión Admito que tengo un hijo discapacitado Y me voy a enfrentar Me voy a enfrentar a eso Y aquí está el proceso constructivo de adaptación Yo quiero que me ayuden Quiero que los profesionales estén conmigo Quiero buscar Algo que me haga tirar para adelante De mi entorno Y entonces acudo Y viene el proceso completo Con apoyo del tejido asociativo Aquí las asociaciones Hacemos una gran labor Porque está el padre a padre Recibimos a las personas Que van a pasar nuestro proceso Y les ayudamos a pasarlo Y les ayudamos a llevar el duelo Y además hacemos grupos de ayuda mutua Para que entre nosotros Comentemos y sigamos hacia adelante La asociación hace Es un troncal Para las familias Y además Ayudamos al proceso De seguimiento en su vida adulta Para que las familias Tengan empoderamiento Y sepan enfrentarse A la nueva situación Muchísimas gracias Música 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 Música